Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy toca un vídeo para divertirse Y pasárselo bien, en este caso vamos a ver La recopilación de las peores jugadas Que han hecho jugadores profesionales En el año pasado, en el año 2017 El enlace del creador está En la descripción, como siempre, todo el mérito Es suyo, quien ha buscado todas las jugadas Y ha hecho este magnífico vídeo Así que espero que disfrutéis muchísimo Si queréis más vídeos de este estilo, reventad el botón de like Y vamos a ver estas jugadas Let's go! Y bueno chicos y chicas, vamos a ver el vídeo Hoy es un día para pasárselo bien Para disfrutar de los errores de los demás Vamos a ver las peores jugadas de los profesionales De 2017 Empezamos De hecho, en un presencial Por pegar ese salto Le acaba de explotar la bomba ¿Qué excusa pones ahí? ¿Sabes? Porque si dices, tienes que coger el defuse ¿Se entiende? Pero ¿qué excusa pones ahí? Y vamos a ver Taric Cuando estaba en Optic Esto debió ser al principio de año No sabe ni lo que ha hecho Julio Bueno, esto sí que me lo sé Esta le he visto miles de veces No entiendo dónde iba esa granada O qué motivo tenía Si fuese una flash, si fuese otro tipo de granada Vale Pero una ney No sé qué intentaba con eso Si me lo podéis decir en los comentarios Adiós A ver ¿En serio acaba de hacer? ¿Estás f***o estúpido? Oh no Oh my god ¿Cuántas veces ha pasado eso? De hecho, el otro día yo me hice un 4K Y por no ver un defuse Un amigo mío Perdí la puta ronda Esta jugada la tengo que repetir De hecho, habréis visto un minicorte Porque no lo entendía hasta el final Como veis Cloud9 está entrando hacia la bomba de B De hecho, le queda muy poquito tiempo 10 segundos Fijaros en el minimapa ¿Dónde está la bomba? Fijaros dónde está Claro ¿Qué hacen? O sea Joder Que esto le pase a equipos profesionales Me cuesta creerlo, eh Que nos pasa a nosotros en un MM Que es lo típico Que uno suelta la bomba Muere Y no dice nada Lo entiendo Pero Cloud9, compañero Menos mal que esto fue Evidentemente con el rostro del anterior De nuevo Tari Se te va A posear el fuego Sí Es un puto desgraciado, tío Me identifico Mato con él Ala, 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 ala Ala, ala, ala Ni me he enterado de esta jugada No sé si tiene que ver ahora Ni me he enterado de esta jugada, tío A ver Qué putada, tío Ok 10 segundos Sí, sí No No Por dispararle ¿Por qué sale Ben? ¿Por qué sale Ben? Seguimos Está en Ben Son de primero Ahora no puede hacerse de la bomba Evidentemente Bueno, el flasheado Pese por qué puede ser ¡Ay, la madre se le parió! Yo habría ido del tirón A reventarle Es cierto que a lo mejor Te podía matar Porque estaba muy poquito de vida Y se quería asegurar En la flasheada ¡Oh, mis compañeros de Brekan! ¡Cicli! ¡Ay! Cuando estaba en los flamingos, tío ¡Ay, la madre! Un saludo a Brekan, por cierto Me pasó a mí Me pasó a mí Si habéis visto el vídeo de Muito Me pasó exactamente a mí Y no le va a dar tiempo Evidentemente A mí lo que me pasó En el vídeo de Muito Es que pensaba Que el molotón Se iba a apagar Vale Y por eso iba yo a plantar la bomba Pero no No sé vosotros Cómo os estáis sintiendo Pero para que veáis Que jugadores Súper profesionales Tienen estos errores ¡Ay, Nico! ¿Cómo? Esas cosas revientan, eh Bueno, estoy with you, ¿qué? Esas cosas revientan Lo típico que vas a acuchillar Y justo se gira terrible Por la vacilada Pero bueno Vale, os explico la jugada Lo ha dicho el comentario De hecho Lo de los disparos Era para que oyeran Evidentemente los disparos Y no oyeran Que la gente caía a drop Pero Cuando ha parado de disparar Es cuando sus compañeros Han bajado O sea, han hecho el retrasado Todos Lo están diciendo Todos Los de NRT Están en B Y van a hacer En una eco Súper eco Porque va con Glock La plantada Evidentemente No se va a llevar la ronda Por cierto Tapsen estuvo en NRG No tenía ni idea Gobi, Letgiga O Leguilla No sé cómo queréis llamarlo Me parece que son dos De hecho han salido de pick Al menos Leguilla Eso lo sé Están diciendo Que la granada Le ha debido de matar Porque le ha debido de matar Y se va a hacer la ronda Eso es un fallo de juego No es otra cosa Esto lo vi Esto lo habéis visto todos Esto lo habéis visto todos Es una jugada Epiquísima Vale Espero que no se queme los dos Creo que se va a quemar Por el fuego Sí Va a volver al fuego Y se fuera a mirar el fuego A ver Está más jodido Si va a la derecha Le disparan Si va a la izquierda Se quema Jodido Jodido Demoligos forever Hostia Se está disfrutando muchísimo Con esta recuperación Es buenísima Este Espérate Por hacerla vacilar No tiene de piores retrasados Hay los de TSM Por aquí Dice que el que queda Estaba abajo de vida Y lo va a intentar Con la Zeus Estaba low Y hace eso Maravilloso O sea Fijaros La cara Del Lo ¿Por qué Estando low Antes He repasado ¿Por qué? ¿Cuánto queda el vídeo? Aún queda un poquito Vale, vale Ah, vale Aquí está la leyta Camión Está tocadito Hace fake Su compañero Mata En un 14-12 Hace eso Está diciendo No me creo La jugada Que acabo de hacer Lo típico Que no es a alguien Y le disparas No se ha pasado a todos JW de nuevo Van a hacer el Rambos A que le sale mal Les ha salido mal No Lo siguiente Eso es lo que pasa Cuando yo intento Hacer un Rambos Nunca he hecho uno De hecho vi un vídeo De Stacks Que ahora le da Bastante para Le pasa la bomba Porque queda Muy poco tiempo Para que plante Y Madre mía Como digo Stacks está haciendo Bastante Rambos Últimamente Puta vida Puta vida Ok Yo pienso Que la mano Que ha tirado la cabeza Atención a Rambos Otro Otro Maravilloso Y le van a matar Evidentemente Evidentemente Después de eso No asomes tú también Hay que respetar Que lo que ha dicho Al final Es que llevaba 21 horas De streaming Yo No os podéis imaginar Cuando estuve No sé cuántas Estuve 12 horas De streaming En Youtube Fue horrible La verdad Es que Solo enfocarte Un juego En este caso Counter Strike Y aunque sea Solo abriendo cajas Aunque sea Haciendo contrato Jugando Y todo eso En un solo juego Bastante complicado Aquí acaba El vídeo de hoy Espero que os haya gustado De corazón Me encanta hacer esto Un vídeo reaccionando A este tipo de cosas Si os ha gustado También a vosotros Reventa el botón de likes Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima